¿Estás listo? Ok, suerte Vamos, vamos, que pasa por el medio No sale No sale No sale Salí, hueón, la precisión, hueón, para el pico Buena Buena ¿Dónde vas? Ah, chuta No se los miren Ya estáis volando ya Estáis volando ya No se los miren Esta es la pista que es Estoy grabando, hueón Dale Ahora sí que estoy grabando Se nota porque está un pelo frameado, hueón Hay un auto allá abajo ¿Un auto? Sí, pero de esos mulas Ah De esos tron Vamos dirección sureste Ya no ya Ya no ya No, candado rojo No, yo no tengo nada No veo nada para adelante, hueón Yo tampoco Richi, pero ¿cacháis cómo funcionan los aviones o no? ¿Alguna vez hay volado alguna hueá o no? ¿Un juego o algo? No ¡Nunca! No No Porque si me llegas a caer, hueón Te cambiáis de asiento, hueón Tenís que volar la hueá No, no No, gracias Me caigo junto contigo No, gracias Me voy a ir con la parada Me voy a ir con la parada Y está diciendo No Aterrizamos en el piso ¿Me viste en el suelo? Sí, te veo en el piso No Estoy al norte de Cherno, electro me parece No Palota Te veo todavía en el piso Saga el ato, hueón No han disparado ahí Van ahí volviendo No viene con Andorra Estamos Comarobo Comarobo a la izquierda Esto avión hace acrobacia Está comprobado Jaja, el otro día cuando estaba Cuando estaba hueleando Zombie abajo Menka, menka Puta, no nos vayas a quiquear, hueón El candador No le vamos a ir con lo que ha gustado Saber sobre el parada No tengo idea, hueón Jaja ¡No! Sí, estoy fuera del mapa. Estoy dando la vuelta para ir a un vuelo costero. ¿Cómo? Voy a buscar el almuerzo y vengo. ¿Cómo? Voy a buscar el almuerzo y vengo. ¡Buena! ¡Hola! Voy a buscar el almuerzo. 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 Voy a buscar el almuerzo.